También convoca María Luisa Storani. María Luisa Storani es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, fue diputada nacional, tuvo distintos cargos electivos antes también, y ahora es parlamentaria del Mercosur. María Luisa, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte. No hay grieta en esto, ¿no? Porque hay convocatoria por parte de Juntos por el Cambio, por parte de Frente de Todos, y hacen hincapié especial en el discurso de Milley frente a las mujeres. Oscila ahí, contame. Bueno, sí, en la convocatoria siempre nosotros venimos del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, de hace muchísimos años. Compartimos con las compañeras peronistas, socialistas, de la coalición cívica, de varios partidos políticos, de la izquierda, también espacios transversales, que nos han dado muchos logros en la Argentina, ¿no? Ya estas alianzas se vienen plasmando en los años 90 con la ley de cupos, que fue clave la alianza nuestra para poder monitorear la votación. Después tuvimos miles de leyes, hemos avanzado, salud sexual y reproductiva, pero después la más notoria del movimiento fue el derecho al aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo debate empezó en el 2018, y la tuvimos, por supuesto, fue ley la argentina, y después de ello tenemos un montón de logro malo de parida. Bueno, hay muchísimos espacios transversales. ¿Para vos está en peligro eso, ese cúmulo de logros? Bueno, justamente, yo creo que no está en peligro, que ya es ley, pero tenés estos monstruos como mi ley. Yo le digo monstruo y le digo, mi ley es un caballo de Troya que el verdadero monstruo lo tiene adentro, que es Villarroel. Porque es una vergüenza lamentable, y te lo digo monstruo, con todo lo que significa esa palabra y me hago cargo de lo que digo. No se puede decir que son libertarios, una mentira feroz, y además lo peligrosa de esta mujer de no creer, o sea, es ser negacionista total de la dictadura militar argentina, no negar que ha estado defensora de los represores y sigue queriendo engañar a la gente de que solo está en la agenda de un represor por casualidad, o sea, todas estas cuestiones engañosas, y obviamente el discurso totalmente delirante, yo diría, de mi ley, que lamentablemente nos tenemos que hacer cargo los políticos, porque ese discurso ha aprendido tanto, y sobre todo en los jóvenes, y no tan jóvenes. A mí esto me preocupa, y también pienso que me tengo que hacer cargo de por qué pasa esto en la Argentina, ¿no? Estamos, este año, con los 40 años de democracia, con muy contentos, con todos los logros, con lo que falta, porque falta mucho, pero fue poder plasmar una democracia de 40 años, nos costó muchísimo en la Argentina, y tener que generar un candidato a mi ley que pueda hacer que hicieran las elecciones, a mí me desespera. María Luisa, la verdad que me desespera. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Crees que está ausente la agenda de género en los candidatos, tanto de Juntos por el Cambio, como del oficialismo? No está ausente, porque se juegan, pero no priorizan. ¿Y a qué lo atribuís? Tenemos que estar insistiendo todo el tiempo, que por qué no están los temas de género, y además te digo, lo que es la plataforma de Bullrich, todos los puntos de género están muy estudiados y trabajados por nosotros y son muy buenos, ha dado publicidad cinco puntos, que son, la verdad, muy buenos y avanzados. También estamos con todo el tema de las políticas de cuidado, hemos trabajado intensamente, con incluso proyecto propio. El tema del cuidado es un tema que prioritó CEPAL en la reunión de este año, o sea, nosotros tenemos presentaciones propias, además del proyecto del Ejecutivo, pero hemos coincidido con muchas de las legisladoras de otros partidos políticos en varios puntos de este proyecto que se está estudiando en la Cámara. Y también somos de las primeras que hemos sacado estos temas. Yo creo que a mí me asusta mucho cuando se habla con tanta facilidad, como lo hacen los libertarios, de lo que es la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Por favor. Se ponen el caso Lucio, que ha sido un caso terrible, comparado a que es culpable por la ideología de género. Cuando, bueno, esto es una distorsión a propósito para que la gente culpabilice a las mujeres, y esto es lo grave, ¿no? Porque yo veo que en eso no se profundiza, los jóvenes no investigan qué significa la ideología de género que dicen ellos, y eso me parece como que deberían estar más los temas en la agenda, y bien hay temas muy preocupantes hoy, la pobreza, la inflación, bueno, todos los caídos del sistema, es una cosa del ajuste, es algo espantoso lo que estamos viviendo políticamente, pero también yo creo que lo que más castiga a las mujeres son justamente esas políticas, y las que más lo sufren son las mujeres, y son las mujeres, son las jefas de hogar con hijos, y sabemos que los hijos de esas mujeres, jefas de hogar, son los que no tienen futuro. Claro, son pobres. Son la deuda de la Argentina. María Luisa, gracias por esto, y de verdad, muchas gracias, espero que podamos charlar más largo en otra oportunidad. Sí, encantada, muchas gracias Alejandro. Un beso. María Luisa Storani, vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, parlamentaria del Mercosur, por Juntos por el Cambio, ya acaban de escuchar a una diputada de la Cámpora, y a la número 2 de la Unión Cívica Radical, en esto no hay grieta, y por esto hay tantas mujeres movilizándose contra la violencia que expresan las propuestas de la ultraderecha en materia de género, va a haber más seguro en un par de horas en el Centro Porteño, y en todas las ciudades del Argentino.